Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de matemática con el curso de trigonometría y el tema Circunferencia Trigonométrica 1, dirigida para el tercer año de secundaria. Muy bien, tenemos lo siguiente. Número 1. Coloca el signo mayor, menor o igual en lo siguiente. 1 en romano, seno de 110 y seno de 20. Vamos a ver. El seno, ¿cómo se dibuja el seno? En una circunferencia trigonométrica el seno se dibuja como una línea vertical, ¿sí? De pie. Tiene que ser una línea vertical. Entonces vamos a analizar. Tenemos seno de 110 y tenemos seno de 20. Ahora, en la circunferencia trigonométrica, dependiendo de esa línea horizontal, que están viendo ustedes, la parte de arriba todos son positivos y la parte de abajo todos son negativos. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando es positivo, el mayor tamaño es el mayor de todos. O sea, el que tiene mayor longitud o mayor tamaño es el mayor de todos. ¿Cómo es eso? A ver. Tengo seno de 110 y seno de 20. Seno de 110 es este palito, que están viendo ustedes. Y tengo seno de 20, que es este palo más chiquito. De estas dos líneas, ¿cuál es más grande? El más grande es seno de 110. Por lo tanto, decimos que seno de 110 es mayor que seno de 20. Muy bien. En el segundo cuadrado... En la segunda parte me dicen seno de 200 y seno de 250. Muy bien. Cuando es negativo... La de menor tamaño es la mayor. O sea, tengo seno de 200 y seno de 250. Y ya están dibujados los dos. Pero están hacia abajo, ¿no? Y cuando tenemos el seno, la parte de abajo, ¿no? La parte inferior, ¿sí? Todos son negativas. Entonces, ¿cuál es la mayor longitud? La mayor longitud es la que tiene menor tamaño. Ojo, cuando son positivas, la mayor sería la que tiene mayor tamaño. Mientras, en la parte negativa, la mayor sería la que tiene menor tamaño. Entonces, en la parte negativa, como es seno de 200 y seno de 250, tengo que elegir la menor... El menor tamaño, perdón. El menor tamaño. Y el menor tamaño es seno de 200. Por lo tanto, decimos que seno de 200 es mayor que seno de 250. Ya está. Los símbolos a colocar son mayor y mayor. Para el coseno funciona algo parecido. Pero para el coseno, miremos... Yo tengo la línea vertical y para el lado derecho, ¿no? Se dan todos los valores positivos. Y para el lado izquierdo se dan todos los valores negativos. Y el coseno va así, en forma horizontal. Listo. Tenemos coseno de 20. Decimos, cuando es positivo, es... El mayor tamaño, el mayor. Aunque sea en el redundante, ¿no? Entonces, tenemos coseno de 20 y coseno de 340. Y acá lo tenemos dibujado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá avanza 20 grados y acá avanza 20 grados, pero para abajo, ¿no? Esos dos están en el lado positivo. Por lo tanto, y los dos tienen la misma longitud. ¿Por qué razón? Acá sube 20 y acá baja 20. Y entonces, estos dos tienen la misma longitud. Y aparte, están en el lado positivo. O sea, en todo van a ser iguales. Entonces, en el segundo, cuando es negativo, es el menor tamaño, ¿no? El mayor. Entonces, tenemos acá coseno de 110 y coseno de 195. Acá tenemos los dos. Coseno de 100, perdón. Y coseno de 195. ¿Cuál de ellos es mayor? Como estoy en el lado negativo, como estoy en este lado negativo, tengo que elegir la de menor tamaño. Y la de menor tamaño es coseno de 100. Por lo tanto, coseno de 100 es mayor que coseno de 195. Muy bien. Vamos a ver. La número 3 me dicen que haya el área de la región asombreada. ¿Cómo se calcula el área en esos casos? Muy bien. Tenemos que ver lo siguiente. Aries, base por altura sobre 2. Como tenemos un triángulo volteado, la base sería justamente la parte de arriba. Y la altura sería esta línea de acá. Muy bien. Por ser radio, y como es una circunferencia trigonométrica que se cumple, que el radio de la circunferencia trigonométrica es 1. Siempre el radio de la circunferencia trigonométrica es 1. Es por ello que colocas 1. Acá también colocas 1. 1 y 1. Y ahora... Tenemos este triangulito y vamos a trazar su altura. ¿Y la altura qué es? La altura es una línea vertical. Y en ese caso, la línea vertical, ¿sí? Es seno. Claro, pues. Y acuérdense. Vertical es seno. Horizontal, coseno. Entonces, esta línea de acá, que es la alturita, sería seno de alfa. Pero quiero ver en qué cuadrante está. El seno lo estoy dibujando en qué? En el tercer cuadrante. Cuadrante. Por lo tanto, su valor numérico tiene que ser negativo. ¿No? Porque, ¿en qué cuadrante es el seno positivo? En el primero y en el segundo, nada más. Y en el tercer cuadrante es negativo, por eso que le coloco menos seno de alfa. Listo. Operamos. Entonces, tenemos A es igual, base por altura sobre 2. La base es 2. La altura es menos seno de alfa entre 2. O sea, simplificamos y tenemos que el área es menos seno de alfa. ¿Puede salir así, profe? Sí, porque el seno es negativo. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con los signos. Vamos a ver la número 4. En la número 4 me dicen, Allá hay el área de la región sombreada. ¿Sí? Tenemos el área de la región sombreada. Tenemos acá 1. Claro, claramente aquí es 1. ¿Por qué? Porque esos radios es 1, por ser circunferencia trigonométrica. ¿La altura cuánto es? Seno de alfa. Seno de alfa. Muy bien. Sería seno de alfa. Tenemos que el área es base por altura sobre 2. Y esto es igual a seno de alfa por 1 sobre 2. Claro. Y ahora, ¿el seno de alfa en qué cuadrante está? Pues se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, va a tomar el valor positivo. Ahí ya. Entonces, ¿qué tenemos? En el triángulo tenemos la base que justamente cae en este lado. Es 1. La altura es seno de alfa sobre 2. Listo. Al operar tendríamos seno de alfa sobre 2. Ese sería su área en el número 4. Número 5. Haya el área sombreada. Muy bien. Acá tenemos parecido al anterior. Y tenemos, ¿no? 1. Claro. Ajá. Acá hay un lapsus. Y eso tenemos que analizarlo. Ojo. Esto es coseno. Esta línea horizontal totalmente es el coseno. Ojo. Este es coseno. coseno del ángulo beta. ¿Sí? Y en todo esto, vamos a replantearlo todo. Me va a dar así. ¿A es igual a cuánto? Al coseno de beta por 1 sobre 2. Finalmente, el área sería coseno de beta sobre 2. ¿Sí? Tengan cuidado. El coseno es horizontal y el seno es vertical. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Acá justamente ya le hemos hecho la corrección. Muy bien. En el número 5. Es muy parecido al anterior. Tenemos la base es 1, correcto. Y la altura, ¿cuánto es? Seno del ángulo beta. ¿No? Bueno, al operar que tenemos, ese es igual a 1 por seno de teta sobre 2. ¿Sí? ¿Y por qué seno? Ahora sí es totalmente vertical. Y como está en el segundo cuadrante, ¿va a tomar qué valor? Va a tomar el valor positivo. Porque en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Muy bien. ¿Listo? Vamos a la ejercicio número 6. Listo. Seno de 69 es mayor que el seno de 21. Vamos a ver. Seno de 69 y seno de 21. ¿Cuál de ellos es mayor? Como los dos son positivos, tengo que elegir el que tiene mayor longitud. ¿Cuál es mayor? El seno de 69. Y eso es verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Seno de 210 y seno de 255. Seno de 215, perdón. 215 y 255. Los dos son negativos. Por lo tanto, cuando los dos son negativos, o los dos están en la parte negativa, tengo que elegir el que tiene menor longitud. ¿Cuál tiene menor tamaño? Perdón. ¿Cuál tiene menor tamaño? El que tiene menor tamaño es 215. Por lo tanto, tendríamos que eso es cierto también. ¿No? De los dos, el que tiene menor tamaño es 215. ¿Listo? Por lo tanto, también es verdadero. Ahora, seno de 310 y seno de 320. Los dos son negativos, entonces voy a elegir la de menor tamaño. Pero, me están diciendo con valor absoluto. Esa barrita de valor absoluto lo que me va a indicar es de que, ¿sí? Voy a cambiarle la perspectiva. O sea, los dos se van a convertir en positivos. Estos dos que eran negativos, por lo tanto, el valor absoluto se convierten en positivos. Y ahora, cuando los dos son positivos, el mayor de todos, será justamente, ¿cuál? El que tiene mayor tamaño. Entre 310 y 320, el que tiene mayor tamaño es 310. Por lo tanto, este seno de 310 en valor absoluto, es mayor que el valor absoluto de seno de 320. También será verdadero. Esa sería la respuesta de la número 6. Listo. ¿Sí? Y vamos a ver la salvedad. Claro, tenemos que volver al ejercicio número 5. Acuérdense de algo más. En ese ejercicio número 4, vamos a analizarlo bien. Ya, le hemos corregido. No es seno, es coseno de beta. ¿Sí? Pero, como estamos hablando de longitud, ¿sí? Tengo que tomarle qué valor? Tengo que tomarle valor negativo. Entonces, acá sería negativo. ¿Por qué? Porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí recién tenemos la respuesta. Entonces, analicemos la cuadro, ¿sí? Muy bien, para hallar el área necesitamos la base, que en ese caso es 1, es echadito el triangulito, y tenemos la altura, que en ese caso, es el coseno, porque está en forma horizontal. Coseno de beta. Y el coseno de beta en el segundo cuadrante es negativo. Por eso es que le coloco menos coseno de beta. Al hallar el área base por altura sobre 2, multiplicamos la base, que es 1, la altura que es menos coseno de beta sobre 2. Y al operar me daría el área menos coseno de beta sobre 2. Ojo, ahí está dando la corrección a este caso, al número 4. Y todo lo demás ya lo tenemos. Entonces, mientras voy pasando, les voy diciendo, de la ficha de aplicación, ustedes tienen que hacer también, tienen que hacer 6 ejercicios, ¿no? ¿Tienen que hacer cuánto? 6 ejercicios. A ver, vamos a ver. Estamos pasando 1, 1. Tienen que hacer 6 ejercicios. A ver, ahorita voy a mostrar en la ficha de aplicación, tienen que hacer ustedes, muchachos, 6 ejercicios, para que puedan presentarlos. ¿Y cuánto tiempo tienen para presentar esos ejercicios? Tienen exactamente una semana, ¿no? Tienen una semana para presentar los ejercicios. Ajá, acá están los ejercicios. Tienen que hacer 6 de ellos, y tienen exactamente una semana para presentarlo. ¿Sí, muchachos? Y ojo, la presentación, en cuestión de los signos normales, lo pueden colocar directamente, no la respuesta mayor o menor, pero con respecto a las áreas, tiene que haber procedimiento. Eso es lo que se va a corregir. Aparte de ello, aparte de ello, tiene que estar dibujado, ¿sí? En caso de, de algunos problemas que están ahí. Listo, muchachos. Eso sería todo con respecto a esta clase, ¿sí? Practiquen bastante, ese tema no es difícil, solamente saber, ver dónde dibujar, saber bien, perdón, dónde dibujar el seno y el coseno, ¿sí? Y eso sería todo con respecto a ese tema. Nos vemos, hasta la próxima clase, pero antes, decirles, eh, traten, de, lavarse constantemente las manos, si van a salir, usen pector facial, usen su mascarilla, ¿sí? El COVID está muy fuerte, aparte de ello, evitar los aglomeramientos, para, eh, evitar, valga la redundancia, los contagios. Nos vemos, hasta el día de mañana, cuídense, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!